Tuve que cantar como si tuviera algo de estreñimiento Y repetir siempre la misma frase Santo eres, santo eres Tres días después Santo eres tu, seis horas después Santo eres, muchas insoportables horas después Santo eres tu señor, que profundidad de letra Me maté diez meses escribiéndola Vamos a cantar algo diferente ahora Algo distinto Fue muy difícil componer esto, pero dice así Yo te amo Te amo Te amo Repito Te amo Yo te amo No quiero hablar de el pecado Tampoco de cosas como la justicia de Dios Yo quiero hablar De cosas bonitas No quiero decir Nada de doctrinas Porque eso es feo y pesado Y pone mal a los demás Sí señor Por eso canto así Amigos de Biblia Libre ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar Bienvenidos a este nuevo programa Desde hace una década para acá La música cristiana ha cambiado Del movimiento al avance de adoración Que tuvimos en los ochenta y noventa Que buscaba la excelencia musical Pasamos a lo que se denomina hoy en día Como Worship Hay que decirlo en inglés Worship ¡Es muy cool! Porque en inglés suena más cool Entonces el Worship Intenta bajar el nivel musical Para hacerlo más asequible a las personas Tanto las melodías Como los ritmos Como los arreglos Son más básicos Simplemente suena una guitarra Así Un string en el piano Todo monótono Todo básicamente igual Es un estilo Es un estilo No es un género No es un subgénero musical Es un estilo Una forma minimalista De hacer música Que bueno A las iglesias que no tienen muchos Ni buenos músicos Pues se les facilita muchísimo Porque es Más bien sencillo Imitar este tipo de canciones Que es lo que Casi todas las iglesias hacen Covers Imitan las canciones de otros La mayoría de las iglesias No tienen sus propias canciones Y esto ha hecho que grupos como Hilson Elevation Bethel Music Jesus Culture El lugar de su presencia Música G12 Todos estos Que hacen Worship Se han vuelto supremamente populares Porque las iglesias Lo que hacen es Imitar Hacer covers De las canciones más populares De ellos En Worship Así que hoy analizaremos Si esto está bien Si está bien que en una iglesia De sana doctrina O un cristiano verdadero Interprete o cante Coros O música De estas iglesias De estos grupos Worship Analicémoslo Y quiero decir Que este no es un análisis Fundamentalista Ni fanático Ni legalista A mi me encanta la música Me fascina la música moderna Si Yo no soy mucho de himnos Lo admito Que pena con mis amados Hermanos reformados Hay himnos hermosos Pero a mi los ritmos De los himnos No me gustan mucho Los respeto mucho Y los admiro Pero No es mi estilo Y sin embargo Tengo que decir aquí Para comenzar Que no estoy de acuerdo En que un verdadero cristiano O en una iglesia De sana doctrina Se interpreten Canciones de Worship Y voy a dar Cinco argumentos Del por qué Argumento número uno Porque la gente Pensará Que estamos de acuerdo Con esas iglesias Las personas relacionan La música que escuchan Con las iglesias Que la producen Y la mayoría de estas O estos grupos musicales No son como en antaño Como los grupos De alabanza y adoración A los ministerios Independientes O los cantantes Independientes No, están amarrados A una iglesia Es la iglesia La que ha patrocinado A estos grupos Incluso rotan A los músicos Y cuando se envejecen Y se vuelven Gorditos Y ya no tan atractivos Los cambian Para ponernos Más jóvenes Y simpáticos Así pueden llegar A una población Más juvenil Eso es lo que ellos hacen Hay que ser honestos Esto es puro marketing Mercadotecnia ¿Dónde están Las verdaderas ganancias? Entonces asocian la canción Con las personas Y con la iglesia Y pueden llegar a pensar Que definitivamente Nosotros apoyamos Las doctrinas Que estas personas Que sacaron Las producciones Predican Entonces si en su iglesia Cantan algo de Gilson Una persona desprevenida Que no conoce muy bien Dirá Bueno eso quiere decir Que Gilson es una iglesia De sana doctrina O Betel Music O el lugar de su presencia Y entonces Lo asumen Como algo positivo Eso está mal Eso está mal Tenemos que marcar Una diferencia Entre las iglesias De sana doctrina Y las que no lo son Las que no son iglesias La palabra de Dios Dice En primera de los Corintios Capítulo 5 Versículo 11 En la traducción Viviente Lo que quise decir es No se relacionen Con ninguno Que afirma Ser creyente Y aun así Se entrega El pecado sexual O es avaro O rinde culto A los ídolos O insulta O es borracho O estafador Ni siquiera Coman Con esa gente Ni siquiera Coman No hagan negocios No se relacionen Con los que dicen Ser cristianos Y no lo son Y se portan Pecaminosamente Y no hay sino Que ver La cantidad De escándalos Y pecados Que han salido A la luz De estas mega iglesias Que patrocinan El worship Y porque entonces Nosotros vamos a cantar Lo mismo que ellos cantan Lo que ellos han compuesto Lo que ellos han hecho popular ¿Por qué? Si ni siquiera Debiéramos comer Con ellos en la mesa Argumento Número 2 Porque sus canciones Están sutilmente Impregnadas Por su Falsa doctrina Y tengo que ser claro Aquí Las falsas doctrinas De estas iglesias De estas mega iglesias No son evidentes En sus cantos Porque ellos Intentan hacer Cantos Aptos Para todo público Para toda denominación Y para toda Iglesia Esa es su intención Primaria Sin embargo Si podemos ver Detalles de sus falsas doctrinas Cuando lo miramos A fondo Por ejemplo En el canto Hermoso nombre De Hilson Aunque el primer verso Es perfecto Es hermoso El primer verso En la segunda estrofa Comienza You didn't want heaven Without Trevendo inglés el mío En español Quiere decir No querías el cielo Sin nosotros La versión en español Que canta En lugar de su presencia Pues Cambió esa estrofa Cambió ese pedacito Pero en inglés Quiere decir eso No querías el cielo Sin nosotros No querías el cielo Sin nosotros Eso es algo Bíblico Dios nos llamó Porque no quería Estar en el cielo Sin nosotros Nosotros le hacemos Falta a Dios Somos fundamentales Somos fundamentales Para el pobrecito Dios Sin nosotros No Esto no hace otra cosa Que demostrar La teología Humanista De Hilson Donde pone al hombre Como el centro de todo Y a Dios Como el que nos ayuda Y es que Hilson Se ha encargado De hacernos entender Que ellos hacen parte De una iglesia Y que sus canciones También hacen parte De esa iglesia Y por lo tanto De esa doctrina El 6 de abril Del año 2022 Hilson Worship Anunció su retirada De una Gira mundial Que tenía programada Y tuitearon Lo siguiente De forma única Hilson Worship No es Ni ha sido nunca Una banda Somos una extensión Y una expresión De la iglesia Hilson Lo dijeron ellos Somos una Extensión De la iglesia Hilson Ellos no son una banda No son independientes Si usted canta Canciones de Hilson Usted está apoyando A la iglesia de Hilson Y por lo tanto Esas canciones Llevan la teología De Hilson Tenemos otro ejemplo El G12 Y Marco Barrientos Tiene una canción De Worship Que se llama La sangre de Jesús Y dice de la siguiente manera Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Oh oh Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Vamos a declarar Está mi milagro Vamos a declarar ¿Se dieron cuenta De la cantidad De doctrina que hay ahí? De doctrina errada? La sangre de Jesús No es para milagros No es para eso La sangre de Jesús Nos salva Nos limpia De todo pecado Él no derramó Su sangre Para que nosotros Veamos milagros Hemos sido comprados Con precio de sangre Y después termina diciendo Vamos Decláralo Hablando de la declaración O la confesión positiva Vemos aquí Impregnada una falsa doctrina Tristemente tengo que decirlo Marco Barrientos Quien me encantaba Cuando joven Pero desafortunadamente Hoy en día No recomiendo Otro ejemplo El grupo En su presencia En lugar de su presencia La canción pesadilla Dice de la siguiente manera Cuando la pesadilla acabe Dios me habrá dado la victoria Cuando la pesadilla acabe Despertaré de un sueño Que no volverá Cuando la pesadilla acabe Despertaré de un sueño Esa canción Tiene que ver con la pandemia Cuando la pesadilla acabe Esto no volverá ¿Es eso algo plausible? ¿Sabemos que no va a volver Ninguna epidemia O ninguna pandemia? ¿Sabemos que esto va a acabar Definitivamente algún día? Bueno, sí Cuando el señor regrese Ellos están planteando Sus letras Desde la confesión positiva Desde Decláralo Confiésalo Y proclámalo Y se ve claramente En sus canciones Así que esta canción Tiene un error doctrinal Quiero aquí tomar una frase De un director de alabanza De un músico conocido Que se llama Dan Michael Cogan De New City Church Que dijo Si no me atrevería A citar a su pastor Ni le permitiría Predicar en nuestro púlpito Entonces No utilizaré Las canciones Que escribe en sus grupos Si usted No invitaría A César Castellanos A predicar en su iglesia ¿Por qué Cántalo de G12? Si no invitaría A Andrés Corzon ¿Por qué entonces Cántalo del lugar De su presencia? Bien interesante Número 3 La ambigüedad doctrinal Aunque es cierto Que encontramos Algunos defectos Doctrinales En sus canciones También es cierto Que ellos Las supervisan Muy bien Para que no ofendan A nadie Intentan Por lo menos Estas canciones Son ambiguas No te hablan Claramente De ninguna Doctrina Bíblica En sí Te hablan Superficialmente De sentimientos De emociones De cosas Superfluas Pero no Profundizan En nada Lo que hace Que el contenido De estos cantos Sea bastante Vago Y poco útil A la hora De aprender Biblia Por medio De estos cantos Un ejemplo La canción Por siempre cantaré Originalmente Cantada por Hilson Free Y grabada por Su presencia Music Dice Traigo mi alabanza Es más que palabras Esto no es una actuación No es por emociones Por lo que yo canto Solo tú eres la razón Por siempre cantaré Y con todo gritaré Solo a ti Jesús mi Rey Está mal Doctrinalmente Pues no No Es decir La estrofa Es correcta El problema Es que es Ambigua No me dice Nada de fondo Me está hablando De las emociones Me está hablando De lo que siente Pero no me habla De doctrina bíblica No me está hablando De cosas profundas Escriturales Otro ejemplo Cristo puede salvar Dice Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Y así continúa la canción Pues si Dios puede salvar Salvar de que Nunca aclara la canción De que nos salvo De que nos salvó Cristo El pecado Pero eso no lo dice La canción La canción no va más allá No profundiza En los temas Doctrinales De fondo Y así son todas las canciones De ellos No necesariamente Es que tengan Errores doctrinales Es más bien Que son ambiguas Doctrinalmente Y aplican Para un testigo de Jehová Para un católico Para un mormón Por eso las cantan Por eso las canciones De Jesús Adrián Las cantan los católicos Tranquilamente Porque las hacen así Que sean ambiguas Doctrinalmente Para que cualquiera La pueda cantar Y no tenga problema Mire la comparación Con un himno clásico Cuando allá se pase lista De James Black Mire lo que dice Cuando la trompeta suene En aquel día final Que el alba eterna Rompa en claridad Cuando las naciones salvas A su patria Lleguen ya Y que sea pasada lista Allí he de estar Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alba eterna Si usted ve Solamente este fragmento Si usted ve Todo el himno Es espectacular Es hermoso Pero solo viendo Este fragmento Usted sabe El que compuso esto Es un cristiano Protestante No hay No hay otra forma Cuando allá se pase lista Está hablando De un juicio final Está hablando De la trompeta Está hablando De que el señor Le ha salvado De el infierno Y de la muerte Por eso va a estar allí Cuando el señor Pase lista Será salvo O sea Uno escucha Esa canción Y uno tiene Absolutamente claro Ese himno Uno tiene Absolutamente claro Que doctrina Es la que está Predicando ese señor Por eso es que Estos músicos De Watchip Evitan temas Como arrepentimiento Pecado Ira de Dios Juicio Depravación humana Santidad Todos los temas No aparecen No aparecen Ellos solo hablan Del amor El amor El amor El amor Y ahí es cuando vamos Al cuarto punto Cuarto La romantización De esa música Señores La verdad Esa es música Romántica Romántica Y no quiero decir Que uno no pueda Cantarle cosas hermosas Al señor Porque amamos Al señor Pero las cosas Hermosas del señor Deben estar Acompañadas De atributos divinos Porque si no Usted quita el Jesús Y pone el baby Y suena lo mismo ¿Y dónde está Tu grupo? Cambiaron de música Cristiana Al pop normal Solo dices Baby En vez de Jesús Ay que horrible Estas canciones Están repletas De frases como Acurrucame En tus brazos O Susúrame Al oído O Estoy desesperado Por ti Tú eres el aire Que yo respiro Y uno dice Eso Puede salir De una carta De un niño De primaria Hacia una niña Que le gusta Fácilmente Son canciones Que se han Romantizado Claro Hay himnos Donde ya pasaba Ese tipo De cosas Muchos himnos Por ejemplo Un himno Que se llama El reposo Dice Salvo en los tiernos Brazos de mi Jesús Seré Y en su amoroso Pecho Siempre reposaré También suena Romantizado El asunto No es nuevo Es decir No estoy acusando Solamente a la música Worship De esto Pero es evidente Que la música Worship Profundiza Muchísimo más En esa romantización Donde usted no sabe Si le está cantando A Dios O a la novia Por ejemplo La canción Vives en mí Dice Al despertar Te cantaré Mis ojos En ti Fijaré Al ritmo De tu corazón Caminaré Hacia tu amor Tu fuego En mi interior Ardiendo Esta salvaje Amor Que brillará Esta pasión Todos verán Al despertar Te cantaré Mis ojos En ti Fijaré Me entiende Todo es una carta romántica Simplemente Donde está la soberanía Donde están los atributos De Dios Donde está la obra De salvación Donde está la obra De Cristo No digo que no tengan Canciones que hablen de eso Si hay canciones De ellos que hablan de eso Sin embargo Gran parte De su discografía Se centra simplemente En las emociones En romantizar el asunto Para que usted sienta Que usted nadie lo ama Que el único que lo ama Es Dios Y por eso usted está enamorado De Dios Tú eres mi esposo Señor Y ya Ir a las emociones Es el objetivo Número 5 Si cantamos las canciones De estos grupos Estamos haciéndoles Publicidad Y haciéndoles Ganar millones A la gente Le termina gustando Esa música Pues es una música Chévere A la verdad Es entretenida Es fácil de escuchar Porque es muy simple Así que Terminan Comprando sus producciones O descargándolas Por las diferentes Plataformas de reproducción O escuchándolas Por Youtube Todo eso les genera A ellos dinero Señores Los estamos patrocinando Y son falsos maestros Falsos profetas Falsos siervos Del Señor Estamos patrocinando Su obra Cuando cantas En una iglesia O interpretas Una de estas canciones Worship Worship Estás haciéndoles Publicidad Pero no solo eso Estás haciéndoles Ganar dinero Y voy a explicar Cómo Cuando usted Interpreta Esas canciones Worship En la iglesia Y ya Pues Nadie supo Que usted la interpretó Y usted no violó Ninguna ley Ya que hay algo Que se llama La exención De los servicios religiosos En los derechos de autor Es decir Gilson El lugar de su presencia G12 Tienen los derechos de autor Sobre esas canciones Pero Por lo menos En los Estados Unidos Desde 1976 Hay una exención Las iglesias pueden Cantar Esas canciones Que tienen derechos de autor Dentro de sus congregaciones Con propósitos litúrgicos Y no están violentando Ninguna ley Pero Pero Cuando transmiten El servicio Por Facebook O lo transmiten Por Youtube O lo transmiten Por cualquier otra Plataforma Al reproducir Esa canción Que es de otro Ahí se está Violentando Los derechos de autor De ese personaje Primero Hay una infracción De la ley Porque usted Solo puede utilizar Esa canción Siempre y cuando El culto sea privado Pero Segundo Al violentar Los derechos de autor Pues generalmente No pasa mucho A menos de que Le bloquee el Youtube O el Facebook Le dicen No esa canción Tiene derechos de autor Se la bloquean Y le quitan el sonido Ok Pasa frecuentemente Pero muchas veces Ni siquiera eso Muchas veces Le llega a usted Una notificación En el Youtube De la iglesia Que le dice Los derechos de autor De esta canción Están siendo compartidos Con el autor De la canción Con el que tiene el derecho Entonces Al interpretarlo Usted en la iglesia Las regalías Les van a llegar a ellos Literalmente Están recibiendo Literalmente dinero Por el hecho De que usted Transmita por Facebook O Youtube O cualquier plataforma Una canción De la cual Ellos son dueños Ahora En estas iglesias Pasa algo muy curioso Y es que Los derechos de autor De las canciones No son de los artistas O de los cantantes Únicamente Sino además Pertenecen a la iglesia Que es algo muy raro Eso no pasa Con otros Músicos En otras partes Pero en estas iglesias Si Ellos son dueños De la canción Tanto como el que la compuso Así que Cualquiera que la use Está dándole regalías Ganancias Y dinero A ellos Mis hermanos queridos Cada vez que Interpretamos Y hacemos publicidad A esta gente Estamos Dándoles dinero Estamos patrocinándolos Estamos ayudándolos Por eso creo que No se deben interpretar Canciones de Hilson Ni nada de eso Worship Que sea de una iglesia Que sabemos que es De falsa doctrina O de un predicador Que es de falsa doctrina El Salmo 96 En el verso 1 Dice Cantad a Jehová Cántico nuevo Cantad a Jehová Toda la tierra Cantad a Jehová Bendecid su nombre Anunciad de día en día Su salvación Proclamad entre las naciones Su gloria En todos los pueblos Sus maravillas Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Temible sobre todos los dioses Primero encontramos ahí Un Salmo Que está lleno de doctrina En cada palabra Y hay canciones Basadas precisamente En esta porción bíblica Pero además Hay algo bien interesante Cantad cántico nuevo Cantad cántico nuevo Podemos componer Podemos escribir Podemos usar cantos De personas que no están recibiendo Por copyright Por ejemplo En vía libre Nuestra productora musical Nosotros aunque tenemos Los derechos de autor No cobramos copyright Y nuestras canciones No tienen copyright Así que no recibimos Un peso por el que las use Nada Porque aunque es legalmente Nuestra la canción Con sus arreglos Aún así Nosotros Las dejamos libres Para que las personas Las puedan usar Y no es por hacernos publicidad Porque así hacen Muchos otros ministerios Hay gente que está Produciendo buena música Música excelente Agradable Moderna Vaya y revise En vez de simplemente Estar imitando A Gilson y sus amigos Bueno Esa es mi opinión ¿Qué opina usted? Déjelo aquí en la caja De comentarios Si quiere Que hablemos de algún tema En especial Dele like a este video Y escriba el tema Sin like No reviso lo que escribe Ponga like Y Escriba el tema Que quiere Del que quiere que hablemos Muchas gracias Dios los bendiga Dios los guarde Y sigan aquí En Biblia Libre Música 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 ¡Gracias!